Se han finiquitado los trabajos de ejecución de esta segunda fase del proyecto de construcción del Centro Infantil de Desarrollo en el cual ya hemos procedido a finiquitar toda la fase de mobiliario y acabados. Está terminado, como usted puede ver, lo único que se está ahorita haciendo es la limpieza de la obra para ya empezarle a darle el tema de la funcionalidad. Realmente el proyecto ha sido, empezamos, como usted sabe, en el mes de diciembre del año anterior y terminamos a finales de abril de este año. Hemos procedido a hacer las recepciones correspondientes conforme lo demanda la ley de contratación pública. Eran 100 días de plazo, se retrasaron 5 días, entonces el contratista está con una multa de 5 días, lo que se puede decir, de ahí lo que, solo ahorita estamos en limpieza. Bueno, estamos hablando que se realizó una inversión aproximadamente de 260 mil dólares, la misma que ha sido ejecutada a cabalidad por parte del contratista. Con la fiscalización de lo que es el Departamento de Obras Públicas, en cual se han verificado todos los planos, se han seguido los planos de especificaciones técnicas, precios unitarios. ¿En qué consistió la segunda etapa? Consistió en todo lo que es mueblería, pisos, lo que son cielos rasos, todo lo que es tecnología, cámaras, sistema eléctrico, lo que son puestas. Bueno, y ahora ya está finalizado, ¿no? Se finalizó, estamos ahorita en lo que son la fase de lo que es limpieza, que no estaba contemplado, pero nos está ayudando lo que es el contratista. ¿Hubo alguna presión del Banco del Estado por concluir, puesto que corría riesgo el préstamo? Siempre los procesos administrativos traen a cola plazos y situaciones de índole administrativa que deben ser resueltas, pero con el Banco del Desarrollo tenemos bastante afinidad y somos socios estratégicos, por lo que en varias mesas de trabajo y conversaciones lo hemos ido solventando y hoy por hoy tenemos un plan de acción que se está cumpliendo a cabalidad y podemos decirle a la ciudadanía que esté tranquila, que con el Banco del Desarrollo no hay ningún inconveniente. Bueno, el proyecto consta de, como ustedes pueden observar, de losas de hormigón armado, losas de entrepisos, tenemos todo lo que es un sistema de acabados a nivel de porcelanato, mueblería, carpintería, tenemos todo lo que está relacionado con sistemas contra incendios, tenemos todo lo que es puertas, vidrios, sistemas de baños, de inodoros, todo lo que es concerniente para que el proyecto tenga todas las facilidades y que los niños cumplan sus actividades con toda la normalidad del caso.